qué tal qué tal mis iluminados bienvenidos a este tip de la semana donde les voy a mostrar cómo hago un workflow o qué programas utilizo más bien qué programas utilizo para mi workflow mi flujo de trabajo ok bueno vamos a comenzar primero lógicamente modelando el objeto con algún software que software me recomienda arturo para modelar mire diferentes yo te recomiendo por ejemplo de 10 max no pues si es más si puedes checarlo puedes descargarlo inclusive gratuitamente para una versión para estudiantes viene totalmente activa libre sale así que es durante tres años si la puedes descargar de aquí creas tu cuenta en autodesk y ya cuál otro más vamos a tener maya maya 3d que es básicamente la misma onda solamente con una interfaz diferente y es más enfocado hacia animación y de la misma forma maya es totalmente gratuito y lo puedes descargar directamente de autodesk con una licencia para estudiantes y para estudiantes una licencia comercial si ya vas a vender algo ya tienes que comprarla comercial ok que otro programa me recomiendas arturo también recomiendo blender 3d blender 3d sí que este es un software de también de animación modelado e inclusive escultura digital con el que puedes realizar de todo tipo de de objetos desde objetos orgánicos con su sistema de modelado hasta objetos este ya más más frío no digamos como como se le puede decir de este superficies duras y orgánicas no se puede realizar de cualquier cosa aquí en blender lo mejor de todo de blender es que es una lista tu licencia es libre si es gratuito blender lo puedes descargar y es totalmente gratis puedes descargar su código también para para poder modificarlo a tu gusto también te puede ser tu propio blender ok que otro programa más te recomiendas cinema 4d cinema 4d que este si no es gratis pero tiene una cierta ventaja que es muy muy compatible se puede decir tiene un flujo de trabajo con after effects muy buena after effects y cinema 4d son una herramienta que se puede combinar de una manera extraordinaria si y por último tenemos y no menos importante a sketch sketch shop sketch shop es más enfocado hacia lo que es la arquitectura o ingeniería así como lo puedes observar con lo puedes observar va más enfocada ese tipo de ondas pero la desventaja de este programa es que no tiene un sistema de un wrapping si en cambio los demás si para qué me sirve arturo el sistema de un wrapping el un wrapping es una técnica para poder texturizar posteriormente de manera correcta si como lo puedes observar aquí si te fijas como ya abrieron la cara del monito si como se abre la carita al cuerpo las manitas las patitas las orejitas y todo está abierto sin para que después lo puedas texturizar de una forma correcta sale y no te cause algún error ahí extraño si por ejemplo este es un wrapping en blender si esto este es en 3d max o maya y este es en zbrush si es la forma de un wrapping en diferentes lugares mire aquí como lo puedes observar mira aquí este un wrapping está mal hecho está mal hecho porque ve cómo se corta aquí debería de ser de otra forma así no debe de cortarse no debe de verse el corte al menos por esta zona que es muy visible podría por ejemplo en la manita va en la parte de abajo aquí en el lateral va en la parte que cubre la mano no se hace tienes que tiene su chiste también es un arte es todo un arte esto del un wrapping si mira cómo está hecho el un wrapping aquí de este modelo como un monito gordito fíjate cómo está realizada así todo lo tienes que acomodar a tamaño que te quede todo dentro de un solo recuadro es decir de ley tiene que estar todo en un solo recuadro que observa cómo aquí se ven los cortes si aquí por abajo del brazo como estaba comentando en la muñeca si en la parte pélvica aquí ya viste cómo cómo se hace todo este show mira que igual está viendo los cortes sale y todo eso para que es arturo a pues ahora ya que modelas te de que modelas te ya que le hiciste es un rap si viene a hacerle el detallado y el texturizado el detallado yo te recomiendo hacerlo en un programa llamado zip rush o set up y que es que es este es un software bastante poderoso que con el cual han realizado cientos de películas cientos de animaciones millones de personajes que se han creado con este software es maravilloso mira es algo como esto para que me entiendas aquí tienes tu modelo y tu modelo sencillo y en 3d max maya blender lo que tú lo quieras hacer hasta en sketch o puedes hacer eso pero es más pedo sí así que después de esto vienes y lo importas a zip rush después de sí bros y si te fijas estás aquí en sí bros y haciéndole los detalles de las arrugas la frente el cabello si los labios todo se lo haces muchísimo mil veces más detallado ok porque se puede hacer esto porque en sí bros se maneja una tecnología llamada pixels que es muy diferente a lo que a lo que son los los polígonos ok es muy diferente un pixel a un polígono un pixel es el equivalente a un pixel pero en tercera dimensión ok entonces ya después de que le hiciste todo este show ya le pintaste aquí le hiciste simulación de pelo las ondas estas de los músculos la piel aquí corrugada si aquí la expresión facial de molesto ya que le hiciste todo eso todo eso todo eso vas a exportar el mapa de normales de este modelo si lo vas a exportar el mapa de normales de aquí para pegarlo posteriormente aquí sí para que te genere algo como esto me lo vamos a buscar de low poly high poly buscar low poly high poly para que veas la diferencia vamos a buscar algún modelo que ya me esté manejando esto este por ejemplo este es muy buena referencia por ejemplo aquí tenemos un modelo creado digamos esto es como una un modelo hecho por por este por escaneo 3d si el original tiene cuatro millones de triángulos si observa tiene cuatro millones de triángulos y se nota el detalle pero son cuatro millones de triángulos si el simplificado sólo tiene 500 triángulos ya después de que extraes este modelo punto que este modelo tienes en sí brush lo extraes el mapa de normales se lo pegas aquí al modelo de 500 triángulos y al momento que hagas el render te va a aparecer como si fuera el modelo de cuatro millones de triángulos pero con el peso de 500 triángulos como se exporta un un este un mapa de normales de un objeto 3d si eso lo vamos a ver a su debido tiempo mi querido watson no se me no se me adelante no se me apresuren porque todo esto lleva bastante tiempo ok por ejemplo aquí este es una figura este muy de muy bajo poligonaje si te fijas de esto se nota si el corte pero este está hecho en sí brush este lo esté normal lo extraes de aquí y se lo pegas a estas piedritas y ve observa este es el low poly contra el high poly básicamente no le pide nada si no le pide nada como lo pudimos ver en esta imagen que parece un don barbón que es parece a san pedro si entonces este es el low poly el high poly fíjate cómo sería un high poly observa y esto es pesadísimo esto te va a causar muchos bonques en 3d max sería muy pesado hacer un high poly de cuatro millones en 3d max es la muerte si así es básicamente esto haces un low poly lo llevas así brush generas el high poly que viene siendo algo así combinas ambos este con el modelo 3d y este con su mapa de normales y te genera o algo como esto si mira aquí está también un ejemplo muy 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 bueno este es el high poly le extraes el normal es que tiene 374 mil polígonos extraes un normal es creas un low poly de 1500 polígonos y este lo es el mapa de normal es este se lo pegas al low poly de este y te genera algo como esto que es básicamente la misma figura solamente que éste ya tiene un mapa de normales pegado si está dando la sensación de tercera dimensión por ejemplo aquí estas cositas no están hechas aquí a pesar de que las estás viendo porque es lo que hace el mapa de normales generarte el detalle ok entonces es como como lo estamos viendo en este momento ya después de que le das el detalle sigue la texturizada con que lo puedo texturizar arturo aunque posee una textura ese chingón pues existen dos suites una se llama substance substance vamos a ponerle designer substance designer que como lo puedes observar tiene tiene muy buena calidad texturizada si te fijas mira aquí están aquí está el ungrapping de este modelo si aquí está el ungrapping fíjate cómo acomodaron la cara si los los tentáculos con sus ventosas esta madre que parece como un huevo que es ésta si te fijas todo aquí está miraba los arquitectos aquí también puedes generar muros de este tipo sí pero lógicamente tienes que tener un grapina aquí si aquí solamente es un plano este es un plano genera la textura y la pegas estamos de acuerdo perfecto por ejemplo aquí como como y después de esto por ejemplo ahorita todo te lo voy a enseñar después de esto que se hace sí para para que sea una idea ok mira por ejemplo aquí estamos generando este este efecto sí que es como de hielo tipo hielo en una caverna sí o sea aquí tú ya texturas lo que quieras y texturizar lo que quieras si esto viene siendo con substance designer que sirve para trabajar con un workflow como este tipo sobre nodos si hay muchos programas que ya manejan sobre nodos v-ray 3 maneja ya los nodos que viene siendo algo como esto si esto también lo vamos a ver se ve bien complicado pero no está tan cabrón como parece si substance designer y substance painter substance painter eh que onda este este es básicamente como su hermano mayor solamente que este es un poquito más sencillo pero es más rápido en el de arriba creas las sustancias o la que viene siendo los materiales y en este de aquí los los pintas este es con este pintas en tiempo real te recomiendo ver los trailers de este tipo de programas porque te muestran un flujo de trabajo muy rápido para que te des una idea de lo que se puede crear con este tipo de software que mira por ejemplo mira aquí como se ve como estuviera derretido si esto está genial eh ve la calidad de materiales que te puede manejar estos estos programas ve nada más ve nada más esto es lo que puedes pintar si pero previamente con sus normales y su buen unwrapping si si no no tiene sentido ve este es el mapa de un mapa v o el unwrapping con textura ya colocada pintada directamente acá si y así se ve si esto yo lo pego en el modelo que está acá con sus normales pues se va a ver así ok perfecto después dices bueno arturo ya ya este ya creé mi modelo ya lo pinté ya todo ya todo está bien chingón ahora quiero animar lo que tengo que saber para animar excelente pregunta mi querido watson tienes que aprender del region del region 3d el region 3d como podemos ver en esta imagen es este el mapeado de huesos es básicamente como el mapeado v pero en vez de textura vas a manejar huesos si donde tú coloques las uniones de los huesos o los pivotes si es donde se va a mover si y tú ya le das su digamos su limitante no sobre este mismo tema viene lo que viene siendo el skinning 3d que es básicamente similar a lo de los huesos pero este es con la piel si te fijas aquí podemos observar como como te muestra si el skinning te muestra que esta parte ya está muy forzada que te está forzando demasiado la malla si para que te está diciendo que ya le bajes de pistola no sea no te manches tampoco estires tanto el modelo porque si no se va a deformar este es este es con la potencia que deformas un objeto 3d así que si te vas a dedicar a la animación te recomiendo estudiar skinning y region region 3d region 3d sale pues bueno ya que ya que lo tienes ya que lo tienes animado ya que lo tienes texturizado ya que hiciste una obra maestra dices y ahora como como puedo hacer para que el mundo lo vea no necesitas pasarlo por un motor de render existen dos tipos de motores de render los estáticos y los que son de cuadro por cuadro o estáticos yo les llamo estáticos pero realmente son cuadro por cuadro o los que son en tiempo real en el caso de los de cuadro por cuadro existe v-ray si existe v-ray que ya muchos lo conocen es uno de los más famosos a nivel mundial donde renderizas cuadro por cuadro si cuadro por cuadro vas realizando un una 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 escena no si tú quieres pero la desventaja es que si tú quieres hacer una animación cuadro por cuadro te vas a llevar una vida a menos que tengas una granja de farmeo sino no una granja de render perdón una granja de renderizado porque si no llama más tarde diría la secretaria no en este caso pongamos un ejemplo fácil tienes una animación de 60 segundos y cada segundo por ley debe llevar mínimo 24 cuadros por 24 cuadros son 60 segundos son 1440 cuadros si y cada cuadro cada render un render como este digamos que te tarda 30 minutos por 30 minutos tienes 43 mil 200 minutos invertidos en una animación de un minuto eso equivale a 720 horas o 30 días un mes tu computadora va a estar prendida renderizando el chingado cuadro por cuadro para que el cliente te diga y que crees la sala me gustaba más en rojo cámbiala no y haz la animación en ese momento te apuesto a que o lo ahorcas o te suicidas es una chingada si así de sencillo esa es la desventaja también existe otro que es muy bueno que se llama Keyshot Keyshot también es un sistema de un motor de renderizado bastante bueno observa la calidad a Zbrush le encanta trabajar bueno a los que son de los de pixelogic les encanta trabajar con Keyshot si porque te maneja ve la calidad de render te maneja una calidad de render impresionante si ve nada más ve nada más puedes manejar unos HDRI muy buenos y ya te da la sombra automáticamente no como un sketchup verdad que manejas HDRI si no te da la sombra ahí esta ve esto es con Keyshot si todos estos programas que te estoy mencionando no son gratis excepto Blender jeje nada más Blender es este es gratis hasta ahorita si mira estos son algunos renders con Keyshot y este es con Vray observa la diferencia no lógicamente tienes que saber manejar ambos motores para dar un muy buen resultado en todos mira por ejemplo este es este es un motor de render directamente este es igual este de Keyshot no este es directamente con Blender no ve también con Blender puedes renderizar si cada cada software 3D tiene su propio renderizador excepto ketchup ¿sale? entonces esa es una esa es una esa es otra Keyshot Keyshot y Vray tenemos Keyshot y Vray pero también existe Marmoset ah vamos a poner render Marmoset Toolbag se llama Toolbag esta Marmoset Toolbag es como Keyshot es similar a Keyshot si también puedes realizar renders mira si vamos a esperar que cargue ahí está también puedes realizar Marmoset Toolbag render si como este si observa también te da una calidad muy 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 buena si como lo mencioné es cosa de que ya cada quien aprende a utilizar un solo render ve este Freezer se ve chingoncísimo este si parece un Freezer chingón ok y también 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 tenemos Kerquitea Kerquitea que este es gratis Kerquitea es un motor de render gratis ve también te puede lanzar muy buenos renders si lo sabes utilizar y con unas buenas texturas pueden ser renders muy buenos ve y son gratis gratis Kerquitea es gratis a diferencia de Vray Marmoset Toolbag y Keyshot si ok que más tenemos pues también tenemos los motores de renderizado en tiempo real como Lumion no sé por qué estoy hablando de este si ni siquiera me gusta pero bueno vamos a poner el Lumion 6 si los motores de renderizado como Lumion si te manejan una calidad media alta no está tan chingón realmente a mi no me gusta como se ven los renders hechos en Lumion si te los pintan muy bonito pero aún le falta mucho trabajo en cuestión de iluminación Lumion 6 se dedicó más al cristal está presumiendo el cristal como no tiene ni idea pero así cañón porque es a lo que más le metieron realmente al cristal pero no me siguen convenciendo parecen juegos de play 2 si realmente a mí no me gustan no no me gustan parece juego de play 2 parece los sims si no me gusta no me gusta pero cada quien es libre de utilizar el que quiere no vamos a buscar alguno otro que se vea padre de Lumion miren se ve bien se ve bien se ve bien pero se puede ver mejor los árboles si no me gustaron nada pero se puede ver mucho mejor que más que otro hay este es un renderizador en tiempo real si tienen básicamente está basado en un motor de videojuegos si entonces que más hay por ejemplo existe CryEngine CryEngine 3 porque el 4 no ha salido no sé por qué chingos le ponen el 4 CryEngine 3 es un motor de videojuegos pero que también te maneja una calidad impresionante ve nada más pero lógicamente todo esto recuerda tu lo haces si este tipo de materiales tu los haces que se vean así de chingones es porque tu ya le metes trabajo a los materiales anteriormente estas de acuerdo si tu puedes por ejemplo poner un monito que le dispara el agua y el agua se mueve si este es el motor con el que nació Crysis si el juego de Crysis se ve bastante bien se ve bastante bien vamos a por ejemplo este realmente se ve muy bien a mi parecer se ve mucho mejor que Lumion pero como ahora si como dije la clase hace rato cada quien con su motor de render también existe otro que se llama este no es gratis igual que el Lumion no son gratis ahora vamos con uno que si es gratis tiene una versión gratis y una versión de paga vamos a hablar de como te llama se me fue la onda fíjate se llama este Unity Unity 5 creo que van en el 5 son las de Unity 5 y donde puede checar que también tiene una muy buena calidad gráfica pero vuelvo a repetir todo depende de lo que le des tu anterior lo que tu le eches las ganas anteriormente fíjate son materiales PBR ellos manejan mucho los materiales PBR y este tipo de renderizadores o de montores de videojuegos ya ocupan materiales PBR que son Physical Basin Render o Physical Base Materials osea son materiales basados en la física ya de los objetos literal se ve bastante bien se ve muy bien me gusta tiene una muy buena textura tiene un buen acabado osea ya ve el cráneo ve como se ve osea parece un cráneo real si es porque ya le echaron galleta anteriormente previamente ya le echaron galleta previamente no nomas es de que a ella lo mete ya se ve bien verga osea para mi esto es Lumion así de sencillo y estos son los demás como le tiro carrillo Lumion es que no me gusta realmente no me gusta no está nada optimizado está feo pero bueno y que otro existe este tiene una versión gratis y una versión de paga pero el que se lleva la corona para mi porque es gratis no tiene versiones de paga y se ve espectacular es Unreal Engine Unreal Engine 4 Unreal Engine 4 se ve impresionante ve nada más la calidad gráfica que tiene Unreal Engine si ve nada más observa observa osea realmente no le pide nada ve esta estas son las imágenes que más me impresionaron esta no es la vida real esto es Unreal 4 observa dime si tiene comparación con Lumion nada 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 no tiene comparación con Lumion como les dije Lumion aquí Lumion sería Play 1 y este wey Play 4 osea literal si que si pide recurso realmente si ve aquí esta otra foto más que parece que es la vida real pero no estas son estas imágenes realmente hiperrealistas están hechas en Unreal osea chécate aquí esta el enlace si dice Unreal Engine 4 generos es la parte realista éxito si todas estas son hechas en Unreal era de nada más la calidad gráfica que te maneja este motor si bueno esto ya se ve de caricatura si pero realmente son impresionantes no osea le dices wey que pido osea es en serio esto es Unreal no es una foto no, es Unreal se puede llegar a este grado de realismo con Unreal lógicamente el juego va a pesar bastante y necesitarás ya DirectX 12 y demás mamadas pero se puede lograr este tipo de resultados con Unreal Engine vamos a regresarnos Unreal Engine que como lo dije es totalmente gratis si te dedicas al cine te dedicas a la visualización arquitectónica o por ejemplo a cosas que no se lucran directamente como los videojuegos Unreal Engine te regala la licencia totalmente en cambio ve nada más en cambio si te dedicas a la creación de videojuegos ya te cobran una regalía pero es solo del 5% trimestral a partir de los 3000 dólares, o sea que si tu video, perdón, si tu videojuego solamente ganas 2500 dólares al trimestre no tienes por qué pagar ni un solo dólar ni un solo peso ni un solo marco ni un solo colón ni un solo nada a Unreal a Epic Games si no le tienes que pagar nada ya después de los 3000 dólares ya les pagas tan solo el 5% o sea vamos a hacer también buena onda o sea el 5% de 3000 por .05 o sea son 150 dólares papá o sea realmente con tu este menos 3000 o sea tú te quedas con 2850 dólares o sea y por algo que tú ya estás ganando y son 2850 dólares es una buena feria y ya los quisiera en este momento ¿no? que por cierto donen a la página no se han manchado ¿sí? porque hasta ahorita nadie me ha donado ni un dólar chale se siente feo se siente feo que pues este vamos empezando el canal si lo sé por eso se siente feo que te van a tener un dolarillo por ahí a la página de Illumium Illumium.blogspot.com si aquí denle click en donar aquí yo les estoy mostrando los próximos cursos que por ejemplo Cine Brush 3D Max Corel Draw Cinema 4D Illustrator Photoshop Maya Premiere y Substance Painter si vamos a ver todos estos bueno Substance Painter incluye Substance Designer también si vamos a ver todos estos todos para que te hagas un chingoncísimo en el 3D pero solo puedo hacerlo como dice aquí pero solo podemos continuar estos mega cursos de forma que está para ti con tu donación voluntaria es voluntario no es a fuerza así que no se enojen porque yo voy a seguir subiendo videos aunque no esté ganando nada en YouTube son gratis y hace poquito me regañó un iluminado porque decías que no me chingues no cobras nada y pues estás regalando todo y pues como puede ser ¿no? o sea esto es un trabajo que realmente es caro y los cursos son caros y tú lo estás regalando pues es que pacho mínimo que sean donadores ¿no? sí pero pues es que no puedo obligar a nadie a donar nada ¿sí? mira aquí está tu imagen de un Rallinger y se ve poca madre ¿sí? se ve bien chingón se ve muy chingón así que ¿qué más falta? ¿qué más falta? bueno ya que tienes todo eso dices bueno Arturo pero yo quiero crear vegetación yo quiero hacer un mapa como este pero realmente yo no sé modelar árboles ni pasto ni plantas ¿qué me recomiendas? te recomiendo un software llamado Speedtree Speedtree es un software especializado en la creación de árboles de plantas de vegetación ¿sí? observa nada más la calidad de árboles que puedes crear con este programa realmente puedes crear una calidad impresionante hasta para Hollywood esta película es la de Avatar y fue hecha con Speedtree solamente la vegetación lógicamente la vegetación pero ¿cuánta vegetación había en Avatar? por Dios ¿sí? también la película que viene siendo esta es la de Maléfica también la película de Maléfica también fue hecha con Speedtree Avengers Age of Ultron también fue realizada con Speedtree ¿sí? así que con este programa puedes realizarme aquí está Speedtree cópialo apúntalo guárdalo cómpralo y pues ahora sí que para que ya seas un experto creando arbolitos plantitas florecitas pastito todo lo que se te ocurra en vegetación además los puedes animar les puedes poner viento y toda la cosa ¿no? ok excelente ¿qué más? dices bueno Arturo pero a mí no me gusta la vegetación yo soy una persona más de pinche modelaje o sea yo soy de esos que les gusta hacer su propia ropa ok entonces para eso tenemos Marvelous Designer Marvelous Designer es un software para la creación de ropa ¿sí? además no de ropa sino cualquier cosa que tenga textil que sea como textil la puedes crear hasta mochilas ¿sí? puedes crear mochilas para los que se vayan a enfocar a los first person shooter o FPS o a los jueguitos de balazos pueden crear sus uniformes de sus soldados ¿sí? en Marvelous Designer y los pintan en Substance Painter ¿no? por ejemplo la chamarra de de Snake de Metal Gear fue realizada con Marvelous Designer 2 ¿sí? si te fijas puedes realizar ve nada más la calidad que puedes realizar aquí ¿sí? observa ve este nada más hola este ¿qué más? Batman ve nada más todo lo que se puede realizar puedes realizar este tipo de telas ¿sí? importas este mesh de tu sillón colocas una tela y a que la tela haga el trabajo ¿no? y ya nada más exportas la tela la colocas en tu modelo y listo papá ¿sí? ve puedes crear toda una pasarela de modas ¿sí? ve las camas los cojines los colchones todo lo puedes crear en Marvelous Designer hasta este tipo de objetos así todo este tipo de objetos puedes realizarlo en Marvelous este es Marvelous Designer 5 mira ya van en el 5 ¿sí? y lo texturizas ya con los programas que te he mostrado ¿ok? observa ropa para zombies toda rota y toda la cosa ¿sí? así que esa es tu opción y si lo tuyo es a crear montañas entonces te recomiendo dos programas uno que es World Machine que es algo como esto sí que este se maneja por medio de nodos algo similar a Substance Designer algo así mira este así se trabaja en World Machine creo que tengo un par de tutoriales muy sencillitos para crear tus mapitas para los videojuegos perdón y también tenemos Bue Bue es este ¿sí? con el cual también puedes crear es básicamente lo mismo ¿sí? lo mismo que The World Machine la diferencia es que yo no he probado Bue yo no sé qué tan potente sea pero al parecer mira puedes trabajar con Maya Cinema 3D Max estas dos no sé qué sean SketchUp y más realmente de veras este este que es este caracolito y esta S S sale mira al parecer esta película Ion este juego este se lea es el avatar al parecer avatar fue hecha con Bue Bue in avatar ¿sí? ves ya vimos dos softwares que ayudaron a este James Cameron a crear la chingonería de película llamada avatar uno fue Bue y el otro fue este Speedtree ¿sí? ya viste que puedes crear cosas impresionantes combinando software no solo te quedes en uno solo no seas como los cerrados los típicos cerrados que solo se quedan en un software ya ves todo lo que se hace o sea los artistas chingones no utilizan uno solo papá ya viste aquí se utilizó Substance Designer se utilizó también ZBrush para la creación de los personajes se ocupó este Substance Painter para pintarlos creo no me acuerdo el Avenger si se ocupó Substance Painter ¿sí? o sea no creas que todo lo hacen en un solo programa si son varios programas ¿sí? ok entonces ya viste todo lo que se necesita para poder realizar un excelente trabajo ¿sí? recuerda que si te gustó el video regálame tu pulgarcito arriba y tu suscripción al canal otra cosa cuando veas YouTube directamente en mi canal ¿sí? te recomiendo ampliamente así de todo corazón que desactives lo que viene siendo este el Adbox Plus si lo tienes desactívalo por favor porque como te estuve diciendo YouTube me paga por las visualizaciones pero solo me paga por visualización que aparezca publicidad ¿sí? solamente por las que aparece publicidad si no pues me dice llama más tarde nadie ha visto publicidad así que no te voy a dar ni merga y para que te des una idea tengo prohibido decir esto pero ustedes no digan nada solamente he ganado en todos los meses que llevo porque llevo varios meses 18 dólares entonces por eso yo les pido de corazón hagan una donación porque yo con 18 dólares en 4 meses realmente no vives no sale ni para la luz entonces les pido una donación voluntaria en la en la página que ya les comenté que es ilumium ilumium.blogspot.mx al parecer que me lo cambié .mx y aquí dale en donar si alguien sabe la forma en cómo donar en Oxxos y por mensajes de texto dígame por favor para implementarla porque muchos me han comentado que no tienen Paypal que no pueden no tienen tarjeta o cosas así entonces que podían en un Oxxos pero realmente yo no sé cómo hacer esas ondas de los Oxxos y este y ya pero voy a investigar ¿sale? para los que gusten donarme porque ya me regañaron que porque los de gratis y pues tienen razón en cierta parte tienen mucha razón porque esto se lleva mucho tiempo si mucho tiempo mucho trabajo son conocimientos que a mí me costaron realmente yo pagué cursos para aprender todas estas cosas y yo se los estoy dando de una manera gratuita entonces a mí me apoyarás mucho si haces alguna donación o si me sabes que mira te puedo depositar o lo que tú quieras ¿no? o sea un peso diez pesos o sea yo no yo no no tengo ningún problema por eso ¿ok? un dólar dos dólares ¿sí? así que pues bueno les voy a recomendar un canal que para mí realmente este canal está impresionante se llama Spartan Geek él no me está pagando además ni me conoce el güey así que este se los recomiendo mucho para todos los que estén interesados en eso de oye quiero cambiar mi computadora qué características necesita la necesito para para render o la necesito para jugar ¿sí? aquí te da reviews de todas de todos los componentes que ellos manejan ¿sí? te recomiendo mucho ver el día de hueva los días de hueva están muy padres duran un chingo si duran como una hora dos horas no duran como dos horas mira dos horas dos horas dos horas eso duran dos horas pero luego tiene otros videos muy interesantes ¿sí? por ejemplo aquí preguntan muchas cosas ¿sí? le hacen preguntas bastante interesantes sobre sobre artículos de computación sobre la deep web ese tipo de ondas ¿no? que de hecho está prohibido hablar de eso pero bueno por ejemplo vi uno que les compartí yo uno en en facebook que era si quieres comprar una laptop y realmente no necesitas transportar tu computadora a otro lado mejor cómprate una pc ¿sí? es mucho mejor y al mismo precio y te sale más chingón así que este cuate suscríbanse a su canal y también está su página que es spartangit.com si si se quieren suscribir a esta página aquí les recomiendo porque aquí pueden hacer las preguntas que quieran mira como lo puedes checar hacer las preguntas que quieran y este y si si se van a a inscribir aquí yo se los recomiendo bastante ¿sí? les voy a dejar un enlace en la parte de abajo de la descripción del canal un link para que me tiren paro porque este porque si se suscriben por medio de mi recomendación pues me dan puntitos ¿no? esas son monedas no son monedas reales o sea no creen que son monedas para comprar medallas y por ejemplo las medallas mira las medallas son como estas o sea forma de obtener medallas contribuir con 2 dólares con 10 con 100 estas son aproximadamente pero por ejemplo 20 monedas ropa usada esa es mi medalla de ropa usada 70 monedas ropa de lana y ya te hace y ya te hace rango requerido ciudadano entonces digamos que tiene un sistema muy genial son monedas falsas son monedas reales así que no piensen que es para pedir dinero no 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 son monedas falsas sale así que este aquí mira por ejemplo mostrar el arte de las medallas disponibles si aquí está mira si tú ya tú ya vas comprando tus emblemas ¿no? está muy padre realmente me gustó mucho y además es tienda virtual es tienda virtual aquí puedes cotizar a tus computadoras mira si quieres una de gaming una de edición de edición y diseño una para arquitectura y una para ingeniería y programación por ejemplo si la quieres para arquitectura y dices no la usaré para jugar necesitas alguno de tus componentes no lo necesito digamoslo así si le das en siguiente ¿cuál es tu presupuesto? 8 mil pesos ahí vuelve pues 80 mil 8 mil pesos el siguiente ¿en cuántos días planeas hacer la compra? si aquí tú ya le pones 1, 2, 3, 4, 5 un mes si 23 días ok entonces tú ya le vas ahí colocando todos tus datos y ellos te van recomendando son una chingonera realmente no había conocido a alguien si bueno si se había conocido un canal dos canales pero estos son los que he visto que tienen muchísima más experiencia te dicen las cosas sin pelos en la lengua sabes que carnal te hicieron pendejo te vendieron gato por libre así te la ponen literal y esto y yo te hubiera puesto esto y esto y esto con el mismo precio así de fácil así te lo ponen así que te recomiendo mucho este canal es la recomendación de la semana a ver si puedo estar recomendando canales ¿sale? igual si ponen si se suscriben al canal o comentan ahí ponganle vengo de parte de Illumion tutoriales para que ya me conozcan porque realmente ni saben ni quién son y yo los estoy recomendando pues los recomiendo porque los conozco o sea los conozco sé que son muy buenos y le echan muchas ganas son muy graciosos este güey el drag es bien gracioso es una mamá sale así que pues bueno me despido que tengan una excelente noche un excelente día creo que de la revés y hasta siempre